¿Qué es la historia de Monumentos? Fue mi mismo padre, alumno, discípulo de Alberto Raúl, que les voy a mostrar en imágenes, porque pienso que más allá de lo anecdótico personal, les sirve a ustedes conocer también la otra cara de un artista, no sólo el monumento que está expresado en la vía pública, sino cómo se expresa, cómo se llega a ese monumento, y cuál es la huella que dejó un autor en su vida profesional, y también en sus amistades que hacen a su vida profesional, porque es difícil discernir al artista de su vida privada. Entonces Alberto Lagos, que desarrolló su obra un poco posterior al auge de Irurtia, ven que esto pretende ser pedagógico, la parte más saturada de colores, donde cobró al auge la obra de un autor, en el caso de Lagos, se entiende ahora, es muy rudimentario lo mío, pero en el caso de Lagos se va a extender hacia los 40, ¿no es cierto? Bueno, tienen bibliografía de Lagos, el tomo que editó la Academia Nacional de Bellas Artes, con prólogo de otro gran querido escritor argentino, injustamente olvidado ahora, que es Manucho, Manuel Mujica Lainez, y este es un gran exquisito y crítico de arte, por otra parte. Bueno, Alberto Lagos entonces desarrolla su obra también en la primera mitad del siglo XX. ¿Y qué podemos decir de Lagos? Mucho podemos decir, acá estamos viendo la figura de él con una de sus últimas obras, dicen la última, que es el autorretrato, que está impuesto en una plaza, en la plazoleta de Alberto Lagos, frente a lo que fue el restaurante mítico de su nieto, Clark's, ¿no? Que por una autorización que en su momento el intendente Carlos Grosso cedió ese espacio para, frente a Clark's, para erigir la cabeza del autorretrato de Alberto Lagos, cuyo trabajo técnico estuvo a cargo de su único discípulo, que fue el arquitecto, el escultor Barberis, y bueno, que mi padre hizo toda la parte de granito de esa base en su momento. Bueno, vayamos a la obra de Lagos. Como les dije, en el libro que les mostré, también María del Carmen Magás, que ustedes la conocen porque es una celebridad en el campo de la historia del arte, del patrimonio público, realizó un breve trabajo con María Beatriz Arevalo para la Junta de Estudios Históricos de la Recoleta, un cuadernillo que si alguno lo quiere lo tengo, inconseguible, y el trabajo, el estudio preliminar, firmado por Manuel Mujica Lainez, que les mencioné. ¿No? Interesante de ver. Bueno, de Alberto Lagos. Les he mostrado el autorretrato, que es la cabeza dada por él mismo, pero me gustaría mencionar algunas cuestiones, más allá del autorretrato, que esta es la obra que ustedes pueden ver en el espacio público, la última obra emplazada de Alberto Lagos, lo que me gustaría referirme a su biografía. Él nace en La Plata, no es casual su nacimiento en La Plata, porque venía de una familia muy importante de los que hicieron La Plata, ¿no? Entonces, el padre era uno de los autores, arquitectos de La Plata, que también lo estimula para que estudie arquitectura, pero finalmente abandona arquitectura y se dedica a la escultura. Cuestión que va a replicar exactamente en los mismos términos su nieto, ¿no? Gato Dumas, que también es otro hijo de un famoso autor academicista de Buenos Aires, que le va a pedir que estudie arquitectura y se va a rajar, no va a querer saber nada y se va a hacer cocinero, ¿no? Así que replica de algún modo la tarea de su abuelo. Viaja a Francia en lugar de Italia, como dijimos, ya la presencia de Rodin y de otros autores va a ser importante, y la primera exposición la va a hacer en 1912 y empieza a ganar premios, ¿no? Y incluso llega a tener un estudio en París. Entonces, acá lo podemos decir que cuando regresa tiene sus siguientes viajes a Europa, pero su momento de esplendor es años 20 y 30. Luego va a tener un retiro temprano, ¿no? Un retiro del espacio público temprano, digamos, como miembro del directorio del Teatro Colón, después va a ejercer la cátedra. Y, como dijimos, cuando queda viudo, empieza a entrar en una especie de ostracismo y va a morir en 1960. ¿Qué tenemos para decir de Alberto Lagos en cuanto a opiniones que yo tuve la suerte de poder recoger y que ustedes pueden ver en video en el canal que compartimos de YouTube? Tenemos la opinión de Antonio Pugía, un gran maestro, discípulo de él, estimulado por el premio que instituyó Alberto Lagos con su fortuna, que es Antonio Pugía, que supongo que lo conocen, el gran medallista y escultor argentino que falleció este año, lamentablemente. Luis Barberi, que es su único discípulo, que también ambos fueron grandes amigos de mi padre, entonces gracias a mis padres, si no heredé tanta fortuna, lo que heredé a mi padre, la amistad de esta gente que me abrió las puertas de sus estudios para poder acceder a la obra desde otro ángulo. Y el galerista Nacho Gutiérrez Saldívar, que también es un gran admirador de la obra de no solo amigo de Gato Dumas, sino admirador de su abuelo, de Alberto Lagos. Y en su momento entrevisté a su hija, Pierret Lagos de Dumas, que vivía ahí en una gran hermosa casa diseñada por su padre, Carlos Dumas, en la plaza Vicente López, que ahora les voy a mostrar para compartir algunos espacios internos del afán de coleccionista que tenía Alberto Lagos, por los vasos griegos, por ejemplo, coleccionaba vidrios griegos. Y las personalidades que hablaron de su obra, que fueron muchas, yo les mencioné aquí algunos, Manuel Mujica Lanes, Calewa, Silvina Bullrich, Enrique Prince, que incluso hizo algún trabajo sobre, retrato sobre Lagos mismo. Entonces, Lagos va a marcar una fuerte diferencia con los autores que vamos a ver después. La primera gran diferencia es que venía de una familia encumbrada, esto puede ser visto como una desventaja, especialmente por la historiografía revisionista o populista que vino después, que basta que uno venga de una gran familia para ser denostado. Pero muchos autores, muchos miembros de grandes familias pueden dedicarse a lo que se dice la vida fácil o dedicarse al estudio, de manera tal que es un desafío visto desde otro ángulo. Yo que también soy de origen muy humilde, visto desde otro ángulo, un niño o un adolescente que viene de una familia muy acomodada corre el riesgo de estar sobreestimulado por otras cuestiones y perderse en el anonimato. No fue el caso de Alberto Lagos que fue muy disciplinado con su quehacer. Tuvo la fortuna de poder relacionarse con grandes personajes de la época. Ya desde muy chico conformó incluso un grupo que se reunía en la casa de Alejandro Gutillo, que conformaba el grupo Parera, de manera tal que su origen, digamos entre comillas, de aristocrático, porque acá no tenemos nobleza en Argentina, ese origen aristocrático lo llevó a que participe de los grupos de la elite criolla de aquel momento, integrando equipos de rugby cuando todavía el fútbol no estaba posicionado como el deporte preferido que va a venir después, teniendo su estudio en París, viviendo el mismo en sucesivas oportunidades en París, siendo socio del club gimnasia de Esgrima y de otros clubes destacados de la época. Acá lo tenemos a Lagos en París al principio del siglo XX, con el estudio que llegó a tener, con grandes vidrieras, con la luz cenital que necesita un escultor. De manera tal que con este breve recorrido queríamos mencionar la importancia de este origen aristocrático de Alberto Lagos, que en lugar de convertirlo en uno de esos jóvenes alegres que tiraba manteca al techo, lo llevó a estudiar, a aprovechar esas ventajas. Acá tenemos un óleo de Enrique Prince mostrándolo al lago joven, acá tenemos al mismo lago representando a Enrique Larreta, ¿no es cierto? En fin, si seguimos viendo imágenes, vamos a ir viendo a medida que madura Alberto Lagos, va a tener grandes salones en el corazón de Buenos Aires, en la zona norte de Buenos Aires tiene su estudio, en la zona suroperiférica como la mayoría de los escultores, donde el metro cuadrado vale mucho, ahí tenía sus estudios Alberto Lagos, en la calle Mariscal Castilla, en la calle Córdoba, ¿no? Entonces, en fin, él era coleccionista también de arte colonial, muchas de estas rejerías o herrajes los vi después en la casa de la hija, que no sé qué habrá pasado porque después falleció la hija de Alberto Lagos, madre de Gato Dumas, y después falleció él y bueno, después perdí el hilo, perdí el hilo. Pero habría que retomarlo, ¿no? Para ver si podemos visitar, incluso con alumnos, la casa, con la colección privada que ahora les voy a mostrar. Bueno, entonces, otro dato importante de Alberto Lagos, que fue uno de los primeros que introdujo al arte culinario, la gastronomía, él era un gran cocinero como manifestación y expresión artística. Entonces, fue un gran cocinero de la época donde asistían jefes de Estado a sus comidas, ¿no? La anécdota que contaba Gato Dumas es que él heredó esa vocación de su abuelo y contaba una anécdota que tal vez ustedes ya hayan escuchado, que a los comensales, cuando querían ir al baño, los mandaba orinar los bronces, ¿no? Para acelerar la pátina con el amoníaco de Lorín, ¿no es cierto? Eso lo contaba siempre Gato Dumas. Bueno, entonces, gran cocinero, caricaturizado como cocinero, como académico, miembro de la elite, digamos. Acá tenemos justamente como cocinero con Gato Dumas. Gracias. 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 Gracias.